Cuarta edición, lo ven por qué eres, Cuarta edición. Cuarta edición, lo ven por qué eres, Cuarta edición. Continuamos con más información. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insiste en la construcción de un muro en la frontera con México. Los republicanos también han decidido presentar un proyecto de reforma migratoria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció en Twitter el miércoles un sistema judicial injusto en su país. El reclamo del mandatario ocurrió luego de que una corte del Noveno Circuito en San Francisco ordenara al Ejecutivo mantener a nivel nacional el programa DACA, bajo las mismas condiciones que tenía antes de ser suprimido en septiembre de 2017 por el gobierno de Trump. Dicho programa da estatuto legal temporal a centenares de miles de jóvenes sin documentos que llegaron al país siendo niños. A menos de que una corte de mayor rango anule la decisión, los llamados dreamers podrán renovar sus permisos. Mientras, los legisladores del Partido Republicano presentaron el miércoles su proyecto de ley de reforma migratoria, que incluye una solución para los beneficiarios del DACA y garantiza fondos para construir un muro en la frontera con México. Cualquier solución tiene que incluir el muro, porque sin el muro nada funciona. Puedes ver en otras instancias, ve lo que ha pasado en Israel. Ellos pusieron el muro y dicen que resolvieron el mayor problema. Necesitamos el muro. Tenemos que tener un muro con objetivos de seguridad. La seguridad es número uno. La propuesta pide el fin de la llamada ciudad de santuario y cierra las puertas para que los inmigrantes legales adquieran la ciudadanía estadounidense. Aún si la iniciativa es aprobada en la Cámara de Representantes, en el Senado los republicanos requerirán de por lo menos nueve demócratas. Siempre el presidente Donald Trump consideró que Estados Unidos podría regresar al Acuerdo de París, este acuerdo sobre cambio climático, pero insiste que es un pacto muy injusto. Es un acuerdo con el que no tengo problema, pero tuve problema con el acuerdo que ellos firmaron, porque, como siempre, hicieron un maltrato. Así que concebiblemente podemos volver a él. Pero digo esto, estamos comprometidos con el ambiente, siento compromiso con el ambiente. La Agencia de Protección Ambiental y los comisionados son muy poderosos en el sentido que quieren agua limpia, aire limpio, pero también quieren negocios que puedan competir. Y el Acuerdo de París habría quitado nuestra ventaja competitiva. Y no vamos a permitir que eso pase. Yo no permitiré que eso pase. Sellado en 2015, el Acuerdo de París establece metas de reducción en emisiones contaminantes para combatir el cambio climático. En junio del año pasado, Trump sacudió al mundo al anunciar la salida de Estados Unidos del pacto, a pesar de una oleada de pedidos para que permaneciera en él. Según el mandatario, el acuerdo penalizaba mucho a su país, imponiendo sanciones al uso de gas, carbón y petróleo. Y la Unión Europea remarcó su apoyo al acuerdo nuclear con Irán ante la posibilidad de que el mandatario estadounidense Donald Trump decida volver a imponer sanciones contra esa nación. El acuerdo funciona, cumple su objetivo principal, que es mantener el programa nuclear iraní bajo control y bajo una estrecha vigilancia. Se enviaría una señal muy peligrosa para el resto del mundo si el único acuerdo que nos previene de la proliferación de armas nucleares es afectado negativamente. El acuerdo nuclear fue alcanzado en 2015 entre Irán y el grupo conformado por Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania. Las sanciones internacionales a Teherán fueron levantadas a cambio de garantías sobre el carácter exclusivamente civil de su programa nuclear, pero Donald Trump debe decidir en los próximos días si las vuelve a implementar. Y en otros temas, el analista Víctor de Correa Lugo, experto en la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, consideró que la suspensión del quinto ciclo de conversaciones de paz con el gobierno colombiano debido a un ataque del grupo armado podría devenir en la ruptura definitiva de los diálogos. El jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, declaró que se había planteado que aún si ocurría un incidente, continuarían en la mesa de diálogo y llamó al gobierno colombiano a considerar su retiro de las conversaciones de paz. Lo que se está rompiendo no es solamente el cese, la mesa hoy en día cogea y las declaraciones que hizo el comandante Pablo Beltrán hace pocas horas casi que son un ultimátum para el proceso de negociación. Algunos analistas afirman que el ELN enfrenta una división interna que dificulta los diálogos. Yo no diría que el ELN tiene una división, estoy diciendo que tiene tendencias y dentro de esas tendencias a veces se imponen unas y a veces se imponen otras y en este caso desde diciembre para acá se ha impuesto la que es contraria a la prolongación del cese. El presidente Juan Manuel Santos retiró a su principal representante en las negociaciones con el ELN en Quito, Gustavo Bell, al día siguiente de expirar el alto al fuego bilateral pactado con el grupo rebelde. Santos culpó al ELN de acciones terroristas en la madrugada que afectaron el transporte de crudo y al parecer dejaron dos militares heridos en el noreste de Colombia. Así, el presidente dejó en suspenso el quinto ciclo de conversaciones de paz en el que justamente debía negociarse una nueva tregua y desató una tensión jamás vista en el proceso de paz donde se busca un acuerdo similar al firmado con la exguerrilla Farc, ahora convertida en un partido político. Información de la farándula, el cantante puertorriqueño Ricky Martin anunció que contrajo matrimonio con Juan Yusef, su novio desde hace dos años. Soy un esposo, dijo Martin. Contento, se lo comentó a la cadena de televisión estadounidense y sin revelar cuándo se celebró la ceremonia, afirmó que harán una gran fiesta en un par de meses. Me siento muy bien, no puedo presentarlo como mi prometido. No puedo, simplemente no puedo, afirmó Ricky Martin. Él es mi esposo, es mi hombre, subrayó. El intérprete de 46 años comenzó a salir en 2016 con Yusef, un artista sueco nacido en Siria hace 33 años. La pareja anunció su compromiso en noviembre del año pasado y desde hace unos meses viven en Los Ángeles, donde crían a los gemelos Mateo y Valentino, que Martin tuvo hace nueve años. Información al cierre, enlazamos con nuestra compañera Esly Melgarejo. Tenemos información importante en temas de salud y sobre todo en el tema de la prevención del cáncer en una jornada de detección temprana. Esly, buenas tardes. Adelante con esta información. El cáncer arranca el año 2018 con una de las jornadas más grandes. Se trata de la jornada de detección temprana de cáncer de esófago, estómago, colum y recto. Y me acompaña el médico Jorge Gómez Azurdea, quien nos va a comentar más detalles sobre esta jornada. Muy buenos días. La jornada es una de las más exitosas por la cantidad de pacientes que recibimos. Y generalmente la tenemos que prolongar hasta después de la fecha que está estipulada. Precisamente por eso, porque vienen muchos pacientes aprovechando la oportunidad. Los objetivos de la jornada son, primero, encontrar los cánceres en su etapa más temprana, que es cuando el paciente es curable. Y de acuerdo a los pronósticos, si encontramos al paciente en esa etapa, más del 90% está vivo a los 5 años, que es lo importante, no encontrar al paciente con cáncer cuando ya está en etapa avanzada, que su sobrevida es muy corta, es menos del 30%. El otro objetivo es encontrar los factores de riesgo para desarrollar el cáncer gástrico. Uno de los más importantes es el helicobacter pylor, que actualmente ya la Organización Mundial de la Salud no tiene catalogado como cancerígeno grado 1, o sea que es muy importante. Entonces, es importante encontrar estos pacientes que son portadores del helicobacter pylori. Aquellos pacientes también que mejoran esos hábitos de alimentación, sobre todo los que consumen mucha sal o consumen productos muy condimentados, que son parte de los factores de riesgo, el fumar también, y los pacientes que han sido sometidos a la cirugía previamente, los que tienen pólipos. Entonces, el objetivo es encontrarlos a ellos y poderles modificar su estilo de vida o darles tratamientos, todos estos pacientes. Y el tercer objetivo importante también es ofrecerle a un bajo costo, el tipo de procedimientos que son los que realizamos en esta jornada, que son los estudios de gastroscopía y colonoscopía. Muchísimas gracias. Entonces, ya saben que esta jornada se llevará a cabo desde el 15 de enero y finalizará el 16 de marzo. Por una Guatemala en paz, Slim El Garejo. 14 horas con un minuto. Finalizamos así esta emisión. Gracias por su sintonía y los esperamos a las 6 y a las 9 de la noche. Con premiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!